Valentina Juliana Juliana Una amiga mía ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Gracias por ver el video. 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 Es que yo también estoy confundida, ¿ok? Es normal. Pero no por eso te voy a dejar de ver. Tampoco te quiero dejar de ver. Bueno, esto que le está pasando no me había pasado nunca. Ni con un hombre, ni con una mujer, ni con nadie. A mí tampoco. Eh... Lo que pasa es que nunca pensé que me iba a dejar con una chica, la verdad. Ay... Yo tampoco. ¿Tú crees que seamos gays? No sé. Pero me encantas. Ya me encanta pasarte. Empújame. ¿Sabes cuál es el problema contigo? Es que... No puedo parar de pensar en ti. Es como un... Tiesco rayado, enlupte, oso. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. Estamos enamoradas. De una mujer. Vale. Yo estoy enamorada de ti. Esto es algo que nadie tiene por qué juzgar, ¿ok? Esto es una cosa que nada más tú y yo entendemos. Y así está bien. ¿Qué pasa? Yo siempre me encantaría saber si te guste un poco de lo que te guste. ¿Qué pasa si te guste? Yo siempre me encantaría. Pues si estás mirando en ti. ¿Qué pasa si te guste? Tienes que te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que todo esto que nos pasó fue para demostrarnos que todo esto es una locura y que no estamos preparadas para esto. ¿Sabes qué? Esto es lo más genuino que yo he sentido en mi vida. O sea, no lo quiero dejar ir. ¿Estás segura? Mira. Mira. Si tú le entras, yo le entro. Vamos a hacer un pacto, no importa lo que pase ni quién se meta entre nosotras. Tú y yo estamos juntas. Nadie nos va a separar. Bye. Bye. Y yo no estoy dispuesta a renunciar a mi relación contigo para complacer a nadie. ¿Es verdad lo que dijiste en la tele? Digo, me faltó decir que no me imagino mi vida sin ti, pero... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.